Amor para todos, felicidad para cada uno, que la vida sea parte de la vida y que quedemos todos juntos para siempre, unidas sin remor, sin paz. Amor para todos, felicidad para cada uno, que la vida sea parte de la vida. Amor para todos, felicidad para cada uno, que la vida sea parte de la vida. Amor para todos, felicidad para cada uno, que la vida sea parte de la vida. Amor para todos, felicidad para cada uno, que la vida sea parte de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!